La sirena de Cuba. A continuación les contaré una historia real. La historia que les contaré es un relato de un pescador cubano que asegura haber visto una sirena. Todo sucedió en la costa de Girón, en un lugar llamado Punta Perdiz en Cuba. Él escribe el siguiente mensaje contando su historia. Soy un pescador y llevo un gran secreto dentro de mí. Nunca lo he contado porque pensarán que estoy loco, principalmente mi familia y amigos. En la costa de Girón me encontraba pescando, a la orilla de un lugar llamado Punta Perdiz. Eran las tres de la madrugada. Sentí un chapoteo en el agua. Cuando alumbré con la linterna pensando que era un pez, vi una cabeza brillosa por el agua. Y ahí estaba, una especie de sirena. Tenía como una cresta que sobresalía de su cráneo. Emitió un gran sonido que jamás había escuchado. Después saltó y desapareció en el agua. En ese momento, por el susto, volví a casa. No comenté nunca con nadie, ni con mi mamá. Después pensé que eran cosas de mi imaginación y del sueño de la mala noche pescando. Con el tiempo, llegué a Estados Unidos y vi el documental Sirena. La vi por segunda vez. Era ese mismo rostro y el mismo sonido que escuché a las tres de la mañana. Era real. Reafirmo que sí existen. Yo la vi y se los puedo jurar. Quise contarlo, pero no obtuve el valor. Están ahí. Existen. ¿No se han preguntado por qué nos ocultan información? ¿No deberíamos nosotros tener el derecho de saber sobre su existencia? Si te gustó, suscríbete y comparte. Muchas gracias. Chau. Buenos días. Invita tú.